Lo más atractivo que tiene Sacramento es que tenemos, somos reconocidos como la ciudad, la capital de la granja a la mesa. Tenemos más de 15 restaurantes con estrella Michelin y uno de los restaurantes que ha sido finalista para el James Beard Award. Mucha gente no sabe que California, digo Sacramento es la capital de California, está lleno de historia, está llena de cultura, está lleno de actividades no solo para personas que vienen solteras, sino también para familia. Estamos llenos de museos, tenemos en el área más de 15 museos en el centro de Sacramento. A lo largo de Sacramento, en la región de Sacramento, tenemos más de 100 museos, tenemos mucha historia, tenemos actividades al aire libre. El centro de Sacramento, que se llama el Viejo Sacramento, está precioso porque está lleno de cultura y está lleno de historia. ¿Qué es lo que pasó durante 1800 cuando venían personas del este al oeste a hacerse ricos? Porque llegaban a encontrar el oro. Tenemos mucha cultura, somos una de las tres ciudades más diversas del país. Es algo que las muchas personas no saben. También tenemos mucho deporte, tenemos al equipo NBA de los Sacramento Kings. Tenemos un equipo de soccer que se llama Sacramento Republic. Y también tenemos equipo de béisbol, son los Sacramento Rivercats. Muchas personas vienen a conocer Sacramento. Nos encanta que vengan durante la primavera y durante el verano. Porque es el tiempo más bonito donde pueden ver las flores, pueden ver las plantas, disfrutar cómo crecen. Y en el verano, aunque hace calor, tenemos la brisa que viene del delta o del río Sacramento. Que hace que su frescura se sienta súper rico en la piel. Así que vengan a visitar Sacramento. Conozcan lo lleno de historia que está la capital de California. Y cómo los latinos han hecho que Sacramento sea la ciudad que es ahora.